El Consejo Municipal de la Comuna de Purranque en la provincia de Osono informó que el lunes 28 de septiembre del 2015 a las 9 de la mañana se va a realizar la elección del alcalde titular de la Comuna de Purranque en un consejo extraordinario que será celebrado en la Sala de Sesiones de la Municipalidad en Pedromón 249 en la Plaza de Armas. Posterior a la votación de los concejales Héctor Barriangulo, Miguel Traimón Mancilla, Giovanni Aravena Oyarzún, José Luis Valdera Saldivia, César Crot Vargas y Rosa Llantanineira, se analizarán los resultados en el casino del edificio municipal. Al mismo tiempo, se informó que a contar del viernes 25 de septiembre, el alcalde suplente Héctor Barriangulo dejó el cargo de tal. Asumió como alcaldesa subrogante de la Comuna de Purranque la administradora municipal, Marianela Huanchor. El alcalde suplente Héctor Barriangulo agradeció a la comunidad de Purranque por el constante apoyo y motivación por dar vida a grandes proyectos de su comuna, dijo. Esto nos ha permitido acrecentar inversión para nuestra zona, gestionar nuevas oportunidades de emprendimiento, posicionar a Purranque con uno de los festivales de verano más destacados de la región, potenciar el rol de las comunidades indígenas, de los adultos mayores, las jefas de hogar, estudiantes y comerciantes del campo de la ciudad. Junto al Consejo Municipal y cada funcionario del municipio purranquino, señala Barría, han realizado un trabajo coordinado, serio y siempre pensando en la comunidad, lo que le da la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo para estar a la altura de este noble desafío, concluyó el saliente alcalde suplente de la Comuna de Purranque, Héctor Barriangulo.